Siguiendo en Playa Back, en el Parque Tuluy, hay un proyecto que nos vamos a poner en la piscina. Esta es la fase 1, la fase 2, ahora que estén en la base para la derecha y la cadera. Entonces, para que nos haya aquí, ahora la escuela comenzará, mientras quieren más cerca de la regata, para que nos vamos a dar en la fase 3, que nos vamos a ir a la derecha del Parque Tuluy. Esta es la plana para que nos vamos a ir a la derecha del Parque Tuluy también, que nos vamos a ir a la derecha del Parque Tuluy también, que nos vamos a ir a la derecha del Parque Tuluy. Entonces, nos vamos a mantener, con otro structure que nos vamos a mencionar, es como los escambios de la Valle, los escambios de la Valle, donde nos vamos a trabajar junto con el FCB para este nuevo campo. Vemos en el de Nueva Amsterdam, tenemos los pendientes para Hato, y también nos más hay otro español donde nos vamos a ir al pases de la Rincón. Entonces, participamos también en nuestro activo para que nos ayude a salir y socializar en el barrio. Esto es importante cuando nos promueve, pero también cuando nos socializamos en el barrio. Finalmente, también, junto con FKP Day, hay un especial que acabó de comenzar en el FKP Day. No es para FKP Day solo, pero es para el pueblo, pero esta va a ser un especial de Johan Cruyff en el Buneiro. Si me noto era de región mes, nos atletas y nos comunidades por Juseli. Nos atletas de Azacacara, en Holanda, trabajando también pronto para Latinoamérica. Nos atletas que merecen un especial de Johan Cruyff en el barrio para seguir desarrollando el mes. Por eso, no hay carga y bandera de Buneiro, no hay que sacar a nuestro cara. Cada día que nos va a hacer. Es un bonito proyecto junto con el FKP Day, el gobierno, en el barrio, toda la instancia, junto con el pueblo de Buneiro. Ahora voy a mencionar un especial de Johan Cruyff. Voy a darme quizás un detalle de cómo tenemos un especial de Johan Cruyff. Pero esta es accesible para nosotros muchos de los jóvenes que tenemos que tener disabilidad, para que nos pongan en deporte más fácil, para que nos pongan en deporte más fácil, Es un especial de trabajo para que nos pongan en basquetbol, para que nos pongan en deporte más fácil de Johan Cruyff. Y no es un normal de Johan Cruyff que nos conoce de aquí. Entonces, eso es bonito que nos pongan en un lugar para que nos pongan en deporte más fácil de entrenar, y que nos pongan en deporte más fácil de beneficiar. Por eso, nos pongan en parte de nuestra comunidad y nos pongan en parte de nuestra bandera en la Haltucada Biakonan Salibayafo.